¡Fuertes aplausos para recibirla! ¡Más fuerte! ¡Fuertes! 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 Muchas gracias. El siguiente tema es que vamos a cantar un tema en español. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 El siguiente tema se llama Diamond de Rihanna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El siguiente tema es el Francisco de Venezuela se llama Quiero verte más Las palmas ¡Gracias! 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 la canción la canción la canción En tu mirada, tu acaricio, tu sonrisa, tú, de verdad. Y aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Y aunque sea físicamente, quiero verte más. Y aunque por una vez tenerte, quiero verte más. Quiero verte más, quiero verte más. Con manos en babas, con mirada empolgada, con el corazón latiendo, con el cuerpo resistiendo. No pasa que me des, solo una vez, yo sé que tú también, lo quieres. Y aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Y aunque sea físicamente, quiero verte más. Y aunque por una vez tenerte, quiero verte más. Quiero verte más, quiero verte más, 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 más. Serena, tranquila, yo hacía mi vida antes que llegara tú. Quiero, atentarme y no, me dejo mirarme. A ti quiero entregarme, quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Y aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Y aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más, 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 más. Y aunque tengas a otra pendiente, tan solo va a ver cómo se siente. Y aunque tengas a otra pendiente, yo ya quiero verte más. Y aunque tengas a otra pendiente, yo ya quiero verte más. Fuerte el aplauso. Más fuertes aplausos, Arica, que se haga presente esta tarde. Bien, seguimos. A mi amigo se le acabó la batería. Rata hablando ahí. Ya. Seguimos con el show esta tarde. Recordar que la cuenta es 24.500-03. No se olviden. Y como dice.